En la comuna de Puerto Montt se llevó a cabo el cierre del programa Yo Emprendo Semilla, donde fueron 35 personas de 8 comunas de la región de Los Lagos, de las provincias de Osorno, Yanquihue y Chiloé, quienes a través del convenio entre el FOSIS Los Lagos y el Instituto Teletón Puerto Montt fueron beneficiados. Durante 8 meses asistieron a talleres de capacitación presenciales y a través de Internet, desarrollando capacidades y competencias en empleabilidad y emprendimiento, plan de negocios, comercio digital, entre otros. Además, recibieron un aporte de 470 mil pesos para cada usuario y usuaria, con el objetivo de adquirir artículos para impulsar sus negocios. La ceremonia fue liderada por el Ceremi de Desarrollo Social y Familia Enzo Jaramillo Hot y Pablo Baeza, director regional del FOSIS Los Lagos. A su vez, participó Marcelo Salazar, director del Instituto Teletón Puerto Montt, Sergio Arellano, representando al Senado y Los Lagos, Evelyn Chávez, concejala de Puerto Montt, Carla Comicheo, en representación de la Municipalidad de Puerto Montt y Macarena Álvarez, en representación del concejal Jerko Rodríguez. Siempre me he manifestado que uno se da contento, se da pretórico, con el corazón llenito de alegría y también de felicidad verlo a ustedes. Y ver también este tema tan importante que le pidió la mano, que no se da, no ha pasado nunca, no ha pasado nunca. En el FOSIS arrancan esas cosas. No sé, pero acá... Simplemente me despido, disculpan no quedarme a conversar con ustedes, pero también le tengo que dar una noticia. Nuestro gobierno tiene, el presidente Boric, un sistema, a través del Ministerio de Seguridad Social, que se llama el Sistema Nacional de Cuidado. Entonces yo le pediría a cada persona que cuida, ustedes, cuidadoras, que se inscriban en el municipio, en su comuna, en el Registro Social de Hogares, que es la ficha CASO, lo que se llamaba antes, se inscriban o vayan allá y se inscriban como cuidadoras, para que lleguen a credencial de cuidadoras. Y después les voy a contar que en el futuro eso va a tener un beneficio bonito. Así que por mí, yo creo que se inscriban y salgan su credencial de cuidadoras. Porque el Sistema Nacional de Cuidado es un programa muy lindo, que tiene su gobierno, queremos que se convierta en ley, queremos que siempre estén protegidas las cuidadoras, porque va a haber beneficios para quienes cuidan. Cabe destacar que la región de Los Lagos fue la primera en el país en establecer un proyecto entre el FOSIS y Teletón. En el año 2015, en el año 2016, se firmó esta alianza a nivel nacional, concretándose en la existencia de cupos definidos para que padres y o tutores de pacientes Teletón accedan a capacitación y financiamiento para emprender y así poder compatibilizar el cuidado de sus hijos, la asistencia a terapias y el desarrollo de una actividad que les permita obtener ingresos económicos para la familia. Marcelo Salazar, director Instituto Teletón Puerto Montt, señaló que es un tremendo impacto para la institución poder colaborar con el FOSIS, con entes privados y públicos. Es la única manera de poder avanzar mucho más rápido en temas de igualdad y en temas de oportunidades.